Y aquí estamos hoy, son las 1.32 am y no tengo sueño, pero la realidad es que allá fue domingo, hoy es ya casi el lunes, por la mañana. Allá fue domingo entonces tenía un día para disfrutar y no sé si ustedes lo sepan, pero los días en Estados Unidos en todas las semanas son complicados. Trabajo, trabajo, esto, las horas, la mañana y despertar y trabajar. Así que descansé el sábado y salí como a las 4 y desde el sábado a las 4 me la he pasado en la casa, descansando. Y entonces he comprado cervezas, viendo movies en la TV, YouTube, con la computadora, que ahora sí con la computadora que está ahí, viendo videos y descansé un poco. Entonces, a esta hora ya es hora de dormir, me siento cansado, aunque dormí bastante en el día domingo, o sea hoy, de ayer, porque ya casi es lunes, ya son las 1 y 12 de la mañana en Estados Unidos. Me siento bien, me siento con las energías de mañana a decir, bueno, el trabajo es difícil, el trabajo es complicado y con todas las consecuencias que tiene en la semana. Porque acuérdense de que trabajar en una empresa por más de 3 años, 2 años o inclusive un poco más, cansa. Pero me siento alegre de trabajar en esta empresa en la que estoy. ¿Por qué? Porque me ha dado muchas oportunidades y me ha dado una manera de pensar diferente, de trabajar y de aprender. Así que de cierta manera estoy descansando hoy para mañana, echarle ganas y seguir adelante. Y con echarle ganas me refiero a dar lo más que yo pueda dar de lo que he aprendido en pintar, en construir, en hacer todo lo que yo pueda para avanzar en un tiempo récord. Porque acuérdense que el tiempo es dinero, y si el tiempo es dinero, en todas las empresas eso lo saben, que si el tiempo es dinero, tenemos que las personas, los constructores, los que trabajan para ellos, los que trabajan para esas personas, tienen que dar lo mejor de ellos para acabar todo lo que ellos pueden acabar en un tiempo récord, bastante rápido. Mientras más rápido, más crece la empresa, y mientras más crece la empresa, mucho mayor crece aún, si es que hay iniciativos o mayores regalías. Así que hoy estoy contento. Aunque no sé qué tan fuerte me levantaré mañana para poder trabajar. ¿Qué tan fuerte me refiero a qué tan entusiasmado? He estado un poco down. He tenido que trabajar mucho, varias horas, saliendo tarde, y llegando a la casa cansado, y teniendo que cocinar, y teniendo que lavar, y eso, porque soy soltero. Entonces, todas esas cosas se complican al final, acabo de dormir a las 11 de la noche, y al amanecer acabo despertando como a las 5 de la mañana, a las 5 y media. Y no me den ganas ni de cocinar, ni hacer nada, y entonces, toda esta semana he trabajado hasta domingo, porque hay mucho trabajo. Y he salido hasta anoche, como a las 8 de la noche. Entonces, todo eso estresa. Yo sé que para muchos no saben qué es el estrés, porque para muchos no saben qué es lo que trabajar hay todo. Yo tengo que trabajar, por ejemplo, como les decía, ahora esta semana he trabajado toda la semana, de lunes a domingo, hasta las 8 de la noche, llegar y cocinar, y hacer esto y lo otro. Y llegar a hacer esto y no queda tiempo para hacer nada, que a otro día seguirte haciendo lo mismo. Entonces, todo eso llega a un tiempo de estrés. Aunque los que no conozcan ese, el estrés, será porque no trabajan mucho. Es mentira, yo sé que trabajan, pero por así decirlo, pinchen, pónganse a luchar y a trabajar, acuérdense que el dinero siempre va a hacer falta. Pero bueno, entonces, me quedan dos cervezas ahí. Voy a intentar tomar un poco más. Dos cervezas, de hecho un poco de música y a ver mañana cómo me levanto. No mañana cómo me levanto, de hecho tendré que levantarme a las 5 y media. Y espero así lo logre, casi nunca lo logro. 5 y media de la mañana para hacerme arroz y hacerme un poco de carne. Para el atardecer, para el atardecer, no, para el medio de la mañana, para desayunar, para comer algo. Y para la mañana a ver si puedo lograr despertarme para hacer algo de comida, como unos frijoles, huevos o algo así. Para poder comer. Así que nos vemos mañana. Todo el sábado. Pero bueno, así es la vida. Se la vi. Se la vi es como así es la vida, creo, en francés. Se la vi, así es la vida. Pongámonos a pinchar y pongámonos a trabajar. Si no has aprendido que es trabajar y despertarse como yo te lo estoy diciendo, olvídate de eso. Que realmente no sabes que es trabajar. Así que, a pinchar y a trabajar. No, 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 no.